Y el Día de la Mujer Trabajadora y en la Semana de la Mujer, el mundo del arte, la cultura, el espectáculo, también dice presente tanto en instituciones públicas como privadas, con muchísimas, pero muchísimas propuestas. Vamos a estar recorriendo algunas de ellas que tienen que ver con el cine, porque el Inca también dice presente y desde hoy hasta el 15 de marzo va a presentar la Semana de la Mujer con Curaduría de la Coordinación de Género y Diversidad en una selección que incluye películas como El Pañuelo de Clarita, Señora de Nadie de María Luisa Bemberg, La Mujer sin Cabeza de Lucrecia Martel, Gilda, No me arrepiento de este amor, de Lorena Muñoz, Los Sonámbulos de Paula Hernández, estamos viendo imágenes de Alaniz, gran película de Anaí Berneri, Yo Nena, Yo Princesa de Federico Palazzo, Las Buenas Intenciones de Ana García Blaya y Las Motitos de Inés María Barrio Nuevo. Pero no solamente queda ahí lo del Inca, porque también en diversas salas de todo el país que conforman la red de espacios Inca se va a ofrecer una programación especial dedicada al Mes de la Mujer con películas de cineastas de la Argentina y temáticas relacionadas a las problemáticas de género. También va a haber una gran programación del 8M en las plataformas del Inca Cineart TV y Cineart Play. Ok, cambiamos. La Canción de las Poetas es un disco que reúne a 16 cantantes mujeres, entre ellas Andramiano, Vichli Gia Piro, Hilda Alizarazo, Ana Prada, Lidia Borda. Bueno, en el marco del Día de la Mujer, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, va a estar realizando un concierto hoy, 8 de marzo a las 20 horas, con entrada libre y gratuita en la explanada de la Biblioteca Nacional, acá a 500 metros de Canal 7, con la participación en vivo de Ana Prada, Mavi Díaz, Luna Monti, Lidia Borda y Dolores Solá, programón. Y también hoy, pero a partir de las 22.30, la pantalla de la televisión pública va a estar estrenando distintos programas que tienen que ver con el 8M. Por un lado, va a estar el presentar TV contra las violencias, que se produjo o está producida en el marco de la iniciativa de Renacer Audiovisual, y es una saga de 8 capítulos en los que se abordan casos emblemáticos de violencia de género. El primer capítulo hoy, dirigido por Eloisa Solás, se titula Viva la Pepa, y se refiere a la historia de Pepa Gaitán, a quien le dispararon por la espalda y murió en la madrugada, el día siguiente en el hospital. También está el programa Las Tareas, que vas a poder conocer hoy a la noche, y el documental Dos Días en la Vida, Nosotras Movemos el Mundo, que tiene que ver con un documental que se armó con la presentación del año pasado en Tecnópolis, precisamente en el ciclo Nosotras Movemos el Mundo, de una serie de cantantes, mujeres, que se armó un disco. Bueno, este es el documental que registra precisamente ese evento. Muchísimo, entonces, y quedan muchísimas más actividades para poder celebrar hoy el día 8M. Claro, porque hoy es un día de reivindicación para todas aquellas mujeres que con perseverancia y con lucha siguen hoy día, a través de estas marchas y de las distintas expresiones artísticas, reivindicando el rol, el rol de las mujeres y la necesidad de acceder a los mismos derechos.